¡Olé! ¡Cuchitas! ¡Madre mía! ¡Ahora sí! ¡Corre! ¡Ahora sí! ¡Corre! ¡Olé! ¡Ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ay, qué pico malo! ¡Ay, qué pico malo! ¡Ahora sí! ¡Ale, treo! ¡Ale, treo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 me cago en la fruta esta que era buena la fruta esta que era la fruta esta que era la fruta la fruta esta que es muy higiénico esta que es muy higiénico ¡Gracias! ¡Gracias!